Me aparte de tu lado No te guardo rencor He vivido alejado Y es el mismo este amor Añorando tus besos Tu cariño he vivido Y me voy preguntando Si he ganado tu olvido Me atormenta el recuerdo Que no estar a tu lado Ni tu ni yo lo hicimos Así Dios lo ha mandado Añorando tus besos Tu cariño he vivido Y me voy preguntando Si he ganado tu olvido Me atormenta el recuerdo Que no estar a tu lado Ni tu ni yo lo hicimos Así Dios lo ha mandado Añorando tus besos Añorando tus besos Tu cariño he vivido Y me voy preguntando Añorando Si he ganado tu olvido Añorando tus besos Añorando tus besos Añorando tus besos